Generamos las situaciones, tal vez nos está faltando acertarle en el último toque, en las definiciones y bueno, habrá que trabajar en eso, en las mejores terminaciones y en afinar un poco la puntería porque creo que el juego lo generamos, las situaciones las generamos y bueno, nos estamos defendiendo bien hoy nos fuimos con arco el cero que es importante y lamentablemente no podemos ganar un partido que lo trabajamos muy bien el año pasado a la Nuno perjudicaron casi sistemáticamente en el local de visitante hoy es imposible no cobrar esa mano, que el bar llamó muy bien a Rapalini, ¿cómo viste la jugada? Sí, para mí también, a mí me dio la misma sensación, me dio la sensación que tal vez que hace un gesto un poco natural y como que va un poco en busca de la pelota, después bueno, nos contaba ahí Rapalini que queda un poco ¿qué es eso lo que nos molesta a los jugadores? no sabemos bien cuál es el criterio que se utiliza, o sea, realmente, yo ahí hace un montón decía que unifiquen criterios, vengo diciendo y realmente no sé, antes estas situaciones no nos pasaban a Lanús antes con Nicola no pasaban estas cosas, así que bueno, nada, hay que estar tranquilos y darle para adelante porque el equipo está bien ¿hay más bronca por el penal que no te cobran o patear como 20 veces a largo y que no la puedan invocar? Sí, no sé, no sé, no sé, realmente no sé qué es lo que más bronca da, nos terminamos quedando con la fuga del penal porque creo que será en el último momento pero me parece que da mucha bronca haber generado tanto el primer tiempo, principalmente, el segundo tiempo ellos ya como decididamente nos entregaron la pelota y se plantaron de tres cuartos propios para atrás y en el primer tiempo que nos salieron a buscar un poco, nosotros creo que con el funcionamiento, con el juego le llegamos y da mucha bronca que nos falta, que los atacantes nos da bronca, me incluyo, que no podamos estar finos con esa punta de final el principal problema fue el penal, lo habrás visto mil veces, pero te lo queremos mostrar de vuelta a ver que no va a tenerlo Sí, recién hace hasta como un gesto para tocarla, incluso le quedaba al nuestro, no entiendo bien eso, te digo, el criterio, creo que nosotros nos han cobrado muchísimos penales de esa manera y hoy, que si no nos cobren, da un poco de bronca, pero bueno, ya está, me parece que el análisis también es otro, que es que tenemos que afinar la puntería porque hoy creo que, veía las estadísticas, no sé si llegamos 22 veces, no puede ser, 22 situaciones es un montón, es un montón, no me acuerdo un partido con tanta superioridad y hay que intentar, bueno, a finales Con rivales que no son para nada fáciles, viene Boca y después viene el Clásico Tal cual, ahora vienen rivales durísimos, Boca de visitante, necesitado de ganar y después el Clásico que siempre es muy difícil Nada, nosotros estamos fuertes, estamos muy bien desde adentro y vamos a intentar seguir por esta línea de juego y ajustar detalles e intentar ir por la victoria al Sao quedarse en elonor Tapos Un saludo Sor 말을 Flipiz Gracias.